¡Hola! ¡Soy Peter Spencer! Vengo por lo de la venta de la casa. ¿Hay alguien? ¿Hola? Vengo por lo de la casa. Vengo por lo de la casa. Parece que tenemos otro. ¿Crees que el cadáver hallado guarda relación? ¡Hola! Entré en la casa. ¿Hola? Departamento de policía. Creo que algo me ha seguido a esta casa. ¿Mami? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Tenemos que salir de aquí. Ahora mismo. ¿Es fácil de salir de aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Le cetera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Era está? ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué pasa?